Ya tuve que ir obligado a misa Ya toqué en el piano para Elisa Ya aprendí a falsear mi sonrisa Ya caminé por la cornisa Ya cambié de lugar mi cama Ya hice comedia, ya hice drama Fui concreto y me fui por las ramas Ya me hice el bueno y tuve mala fama Ya fui ético y fui errático Ya fui escéptico y fui fanático Ya fui abúlico y fui metódico Ya fui púdico, fui caótico Ya leí a Artur Conan Doyle Ya me pasé de nafta a gasoil Ya leí a Breton y a Mollier Ya dormí en colchón y en somier Ya me cambié el pelo de color Ya estuve en contra y estuve a favor Lo que me daba placer ahora me da dolor Ya estuve al otro lado del mostrador Y oigo una voz que dice sin razón Vos siempre cambiando ya No cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer con mí Ya me ahogué en un vaso de agua Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui obolacto, vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mí los dioses se reían Orfebrería, la salve raspando Y ritmología aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad y muchas de mis mentiras ya son verdades Hice fácil de adversidades y me complique las nimiedades Lo oigo una voz que dice con razón Vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al dream team y no hubo feeling Me tatué al chen, una nalga arriba de mami para que no se salga Ya me reí y me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo, les pido Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo Ya fui al alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo Y mi legajo cuenta destaco, que me corté bien y que ahora me relajo Y oigo una voz que dice sin razón Vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más Ya no sé qué hacer conmigo Y oigo una voz que dice con razón Vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Y yo estoy cada vez más